Es una tarde muy importante para la producción citrícola en la provincia de Tucumán. Somos los principales exportadores de limón en el mundo. Era una preocupación del gobierno siempre arrimar las partes. Lo que hizo hoy ACNOA en representación de los productores y de la industria citrícola conjuntamente con UATRE no es otra cosa que sentarse a definir paritaria. Se ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a un arreglo donde entendemos que se han defendido los intereses de los trabajadores porque en esta cadena productiva industrial y de comercialización no hay duda que el elabón más débil, más frágil son los trabajadores. Y también Nobleza obliga, hay que destacar el esfuerzo de los empresarios que no solo invierten, tienen que producir en un año donde tenemos muchas dificultades. A dos o tres días de negociaciones, acercando posiciones, hemos logrado llegar a un acuerdo que ronda un 76% de aumento, en realidad hay un 21% de recomposición de inflación atrasada. Pudimos a través del diálogo y la intervención del gobierno de la provincia que ayudó a coordinar y acercar las posiciones, poner en marcha la actividad y que la fuerza laboral y productiva de la citricultura esté en marcha para abordar los mercados que están esperando nuestros limones. Nosotros lo vemos con el plácito al acuerdo. El jornal de 1700 pasa a 2800 a partir del primero de marzo. A partir de julio tenemos el segundo incremento que llega al 76% ya en su totalidad y llegamos a los 3000 pesos. Y de febrero de 2023 pasa a ser remunerativo ya al básico. Nosotros queremos haber llegado a 3000 pesos inicialmente del primero de marzo. No se pudo, gracias a la intervención del gobernador, a quien le quiero agradecer públicamente, hemos llegado a un muy buen acuerdo. Y bien las acciones bélicas están lejos, pero los problemas económicos, las consecuencias están muy cerca. Un mercado como Rusia que no sabemos si vamos a poder llegar con el limón, que es prácticamente un 20% de nuestra producción. El gobierno nacional ya viene trabajando con nosotros en ese sentido. Y nos colaboró también el doctor Juan Manzur para que hoy se produzca este acercamiento y que termine finalmente en una firma de un acta donde todas las partes se ponen de acuerdo. No podemos nosotros una actividad como la citrícola, que somos los principales exportadores a nivel mundial, tener conflicto social en la provincia de Tucumán y mucho menos en esta actividad. Es decir, creo que todas las partes hemos estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo se va a lograr esto de que la industria tenga en todo momento gas? El hermano país de Bolivia no había reducido los contratos de entrega del gas, cosa que se ha revertido. Cosa que se ha revertido y hemos vuelto, yo diría, si bien no a los niveles que nos venían entregando de gas por el norte, sino que a niveles muy parecidos. Con lo cual nosotros, y lo que hablábamos con el Gobierno Nacional y fundamentalmente con el Secretario de Energía, Darío Martínez, es que al norte argentino no le va a faltar gas ni para la industria, ni para la producción primaria, mucho menos para la industria. Gracias por ver el video.